El equipamiento y puesta en marcha de otras unidades de cuidados intensivos en el Hospital José David Padilla Villafaña de Aguachica no paran. Otras cinco entraron en funcionamiento para los habitantes del sur del Cesar. Comprometido con el bienestar de la ciudadanía, el gobierno que lo hace mejor aumentó la capacidad instalada y dejó en funcionamiento cinco nuevas modernas UCI para atención de COVID-19 o tratamiento de pacientes de suma urgencia con problemas respiratorios en el Hospital José David Padilla Villafaña de esta localidad. Entregando cinco camas de cuidados intensivos totalmente dotadas. Ventiladores de última tecnología que permiten tratar y salvar vidas a personas que no pueden ventilar por sí mismos y que hoy mejoran cada uno de los índices de oxigenación. Camas con las condiciones normativas para poder atender a un paciente de cuidado intensivo que se encuentra sedado. Equipos de importancia como son fonendoscopios con unidad, bombas de infusión y monitores de alta gama y tecnología que le permiten al cuerpo médico atender a cada uno de estos pacientes y poder hacer algo que es lo más importante de todo, salvar vidas. Esta acción fue desarrollada gracias a un plan de acción liderado por el Ministerio de Salud en conjunto a la Secretaría de Salud Departamental para la Atención de la Pandemia por el Coronavirus en el Departamento del Cesar. Hoy estamos poniendo al servicio de la comunidad estas salas de cuidados intensivos completamente dotadas, expandiendo cinco camas más y con esto se completan 15 camas en el sur del Cesar. Equipos como ventiladores, monitores, desfribiladores, sistemas de monitoreo, fonendoscopios, camas, camillas y otros insumos de alta tecnología fueron puestos en funcionamiento con la entrega oficial hecha por el Secretario de Salud Hernán Vaquero al gerente del hospital, Juan Carlos Quiñones. Es muy importante para toda la región debido al pico de pandemia que estamos viviendo. La verdad, inmensamente agradecido con el señor Gobernador. Estas son las obras que marcan, son las obras que llegan al corazón y la verdad queremos seguir avanzando, evolucionando en el tema para traer las otras nuevas, nueve camas de UCI que están disponibles a nivel del departamento. Conocer sus necesidades para plantear una solución es la intención del gobierno del departamento del Cesar aquí en el sur con Wilson Solano Gracia a la cabeza, hoy desde los municipios de González y el municipio de Río de Oro visitando los centros hospitalarios y también trayendo una ayuda interesante en el tema de materiales de bioseguridad para contrarrestar el contagio y la propagación del COVID-19. Aquí, en el gobierno del Cesar, te presentamos lo más importante de este recorrido que tiene su centro en el sur del departamento del Cesar. En el Hospital San Juan Crisóstomo de González, Wilson Solano compartió con el alcalde Oscar Osorio Ríos y el equipo médico al servicio de la comunidad. Como compromiso, el gobernador del Cesar dijo que las Secretarías de Salud e Infraestructura llevarán equipos humanos para analizar las instalaciones y tener un diagnóstico para inversiones. Desde la Secretaría de Salud del departamento se va a evaluar todo este tema de dotación y equipos. Ya el Secretario de Salud se comprometió a que la semana entrante, entre miércoles y viernes, debe estar el personal encargado de la Secretaría de Salud para poder hacer una revisión a fondo y en detalle con la gerencia del hospital y poder determinar cuáles son esos equipos o implementos necesarios. Mientras que en el municipio de Río de Oro, recorrió el hospital local, donde se reunió con la gerencia y el alcalde Eli Santana. Aquí dejó por sentado la necesidad de renovar la infraestructura del mismo, que data desde 1995 y hoy está obsoleta.